Y de aprender, de cantar y jugar, en este tu programa, en el corazón de los niños. Por la mañana, cuando me levante y cuando me acueste a dormir, el nombre de nuestro Dios, alabaré. Al madrugar y al trabajar, yo le alabaré. Al descansar y en la oscuridad, yo le cantaré. Por la mañana, cuando sale el sol, 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 y también en el atardecer, el nombre de nuestro Dios, alabaré. Por la mañana, cuando me levante y cuando me acueste a dormir, el nombre de nuestro Dios, alabaré. Y todo el día, yo le alabaré, de todo corazón. Si no puedo dormir, en lugar de sufrir, pediré su bendición. Por la mañana, cuando sale el sol, 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 y también en el atardecer, el nombre de nuestro Dios, alabaré. 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 Ay, yo quiero verle eso, dame, dame. Vamos a leerla. Vamos a leerla. Dice así. Ay, será. Mira, ven, ya comenzó. Dice queridas sobrinas. Pachín. ¿Podemos leerla nosotros primero, por favor? Bueno, bueno, sí, pero rápido, rápido, porque quiero ver qué dice ahí. Quiero escuchar. Gracias, Pachín. ¡Ay! ¡Yo quiero saber qué hay acá! ¡Porque suena! ¡Parece que son caramelos! ¡No, Manchitas! ¡No son caramelos! ¡Es un vídeo! ¡Y si lo rompes, no lo podremos ver! ¡Nosotros queremos ver! ¡Pero primero vamos a leer lo que la tía Petra nos ha escrito! ¡Sí! Querida Sobrina, Iba y Vani, ¿cómo están? Espero que estén divirtiéndose junto con Manchitas, Panchita y Fernina. ¡Manchitas! ¡Un beso para mis lindas niñas! ¡Yo estoy muy bien! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, qué lindas! ¡Pero los extraño mucho! Y espero que pronto vengan a visitarnos, como nos han prometido. Dice que este lindo vídeo es un lindo regalito y sabe que nos va a gustar mucho y vamos a aprender mucho de él. ¡Y el tío Andrés! ¡Ah, dice! ¡Reciba muchos cariños y besos de empleo! ¡Gracias a Dios! Entonces, ¿qué esperamos? ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos rápido! ¡Pachi! ¿Qué? ¡Pachi! ¿Qué pasa? ¡Esa no es manera de comportarse! ¡Es que estoy muy apurado por ver el vídeo! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Vamos! 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 ¿Qué les pasa? ¿Por qué se están comportando así? ¡No sé! ¡Parece que es porque están muy emocionados! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Espero que solo sea por eso! ¡Mira Manchi! ¡Mira Manchi! ¡Yo sé! ¡Y tú no sabes nada! ¡Mira, mira! ¡Yo sí sé! ¡Por qué se demora tanto! ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! 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 ¡Sí queremos comer! ¡Porque tenemos mucha hambre! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Que llevo el cojo! ¡Uy! ¡Vento allá! ¡Pachito, mira! ¡Yo sé! ¡Y tú no sabes nada! ¡Ay, Pachita! ¡Apúrate que me tapas todo! ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Está un gordote! ¡No está listo! ¡Ay, es que Pachito me tapa todo! ¡No puedo ver! ¡Ah, sí! ¡Ya está listo para ver! ¡Listo, listo! ¡Listo ya! ¡Ahora sí! ¡Mmm! ¡Comida! ¡Pachito! ¡Amiga, qué rico! ¡Ay, yo también quiero! ¡No, no, no! ¡Esto es mío! ¡No! ¡Esto es mío porque yo soy mejor que tú! ¡Es mío! ¡No, porque Batesa lo preparó para mí! ¡No! ¡Es mío! ¡Es para mí! ¡Trae! ¡Ah! ¡Pachito! ¡Mira lo que hiciste! ¡Tú lo has hecho! ¡No, fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡No, fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Tú! ¡Fuiste tú! ¡Tú! ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¡Fuiste Pachita! ¡Fuiste Pachita! ¡Ya! ¡Ey! ¿Qué les pasa? ¡Ya! ¡Ya, chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Oye, ustedes se han portado muy mal! Primero, deben saber que cuando llega una carta dirigida a otra persona, no la podemos abrir, Pachín. Tienes que aprender, los dos tienen que aprender a ser respetuosos, y a compartir con los demás, porque esto le agrada a Dios, y después nosotros nos sentimos muy bien. ¡Mmm! Miren, estaba leyendo el título del video que nos mandó la tía Petra, ¿y saben lo que dice? ¿Qué dice? ¡Seamos amables y educados como el rey Joaquín! ¡Mmm! ¡Qué lindo! Entonces, ¡vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Hace muchos años, en una tierra lejana, había un rey muy bueno llamado Joaquín. Joaquín era un rey muy cortés que siempre decía por favor y gracias cuando pedía algo, y era muy atento con los demás. El rey Joaquín tenía también muy buenos modales en la mesa, y siempre se acordaba de agradecer a Dios por la comida. Pero en su castillo, no todos eran tan bien educados. Algunos nunca se lavaban las manos antes de comer, y cuando se servían, echaban mano de la porción más grande. Otros engullían la comida sin detenerse nunca a dar gracias a Dios ni a nadie más por su provisión. Casi todos se la pasaban quejándose de la comida. ¡A mí no me gusta la espinaca! ¿Otra vez pollo? ¿Por qué no podemos comer carne? Yo no quiero comer gelatina. Prefiero el helado. Un día, el rey Joaquín se dijo, Esto no está bien. Quisiera enseñar a todos lo importante que es ser agradecido y considerado con los demás, y tener buenos modales. Joaquín pensó largamente, ¿Qué puedo hacer? De golpe, se le ocurrió una idea. ¡Ya sé! Celebraré un magnífico banquete. Invitaré a todos a comer en el gran salón. Entonces, les haré ver lo importante que es ser bien educado. El rey ordenó los preparativos para el gran banquete. En las invitaciones pidió a los comensales que se vistieran elegantemente para aquella velada extraordinaria. Les recordó que se lavaran las manos y la cara y que se peinaran bien antes de venir. Quería que aquella cena fuera una ocasión singular. El rey Joaquín tenía algo muy importante que anunciarles. En la invitación también se informaba que el televisor del palacio estaría apagado durante el banquete. Por fin llegó el gran día y el salón de banquetes del rey Joaquín estaba magníficamente decorado. Las mesas se habían puesto con la vajilla y cubiertos más finos del palacio. Enseguida el salón se llenó de gente. Todos tenían mucha hambre. ¿Por qué no ha llegado aún el rey Joaquín? Preguntaron los cortesanos malhumorados. Tenemos hambre y queremos empezar a comer. ¡Qué desconsiderado ha sido el rey al llegar tarde a su propio banquete! De repente, entró al salón un hombrecillo sucio, descreñado y andrajoso que se dirigió a la gran silla real en un extremo de la mesa y se sentó. Sin decir palabra ni esperar a nadie, se abalanzó sobre la comida y empezó a engullirla. Comía con la boca abierta y desparramaba todo por la mesa. Uno de los guardias se dirigió al despreciable hombrecillo para retirarlo del salón. Pero éste sacó del bolsillo una tarjeta de invitación, toda sucia y manchada, en la que había algo escrito. Los invitados estaban indignados ante aquel sujeto de tan pésimos modales. ¡Qué grosero! ¡Qué maleducado! Por un buen rato se escucharon comentarios sobre los malos modales del intruso. De pronto, se escuchó el toque de las trompetas reales que anunciaban la presencia del rey Joaquín. Todos se preguntaban qué haría el monarca al ver a aquel vulgar hombrecillo sentado en su propia silla, haciendo semejante escena. El rey, que era siempre muy cortés, no hizo más que decirle, ¡Discúlpeme! ¿Está usted sentado en mi lugar? El hombre se llenó las manos de comida y, levantándose, se dirigió presuroso a la sala donde estaba el televisor. El rey Joaquín se acomodó en su silla. ¡Tengan la gentileza de sentarse! Dijo, gracias por esperarme. Cuando todos se hubieron sentado, el rey dijo, Siento haberlos hecho esperar tanto tiempo, pero creo que me entenderán cuando les explique por qué. ¿Observaron que más temprano un hombre muy inculto ocupó mi lugar? ¡Sí! Dijeron todos. ¡Era por demás desagradable que ser más despreciable! ¡Y qué modales atroces! No se lavó las manos. Engullía la comida. ¡Masticaba con la boca abierta! ¡Se servían las porciones más grandes! ¡Dejó a la mesa el churrasco! ¡Ni siquiera dio las gracias! Es verdad, dijo el rey. He visto a muchas personas con pésimos modales. Pero él, sin duda, es de los peores que haya conocido en la vida. Por eso, lo invité personalmente a comer con nosotros hoy. ¡Vuestra majestad lo invitó! ¿Pero para qué? Así es, yo lo invité, respondió el rey. Lo hice para demostrar lo feo que es ser grosero y lo importante que es ser cortés. Todos a veces hemos cometido las mismas faltas que cometió ese hombrecillo malcriado. Espero que a partir de hoy nadie vuelva a portarse así en nuestra mesa. El rey Joaquín sonrió y dijo, ¡Procuremos todos tener mejores modales! ¿Qué les parece? ¡Claro que sí, su majestad! Respondieron todos alegremente. Prometemos hacer todo lo posible por no volver a portarnos mal y tener mejores modos en la mesa. Entonces, todos inclinaron la cabeza mientras el rey Joaquín daba gracias a Dios por la comida y por ayudarlos a mejorar sus modales. Aquel fue el banquete más hermoso que hubieran tenido. Todos se acordaron de pedir las cosas amablemente, de dar las gracias y de ser corteses unos con otros. A partir de aquel día, las comidas en el reino de Joaquín fueron gratas y placenteras para todos. ¿Vieron? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dale? ¡Qué bonito! Por eso, por favor, perdóname, por favor. ¡Ya no lo volvemos a hacer! ¡No, yo no! Nos alegra mucho que hayan aprendido algo tan importante. ¡Sí! ¡Los buenos modales! ¡Sí! ¡Y eso le agrada a Dios! ¡Y por eso vamos a cantar una linda canción! ¡Machi, vamos a recogerlo con esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡A cómo cogerlo! ¡Modales! ¡Buenos modales! Demostarle a alguien cada día. ¡Modales! ¡Modales! ¡Buenos modales! ¡Buenos modales! ¡Buenos modales! ¡Buenos modales! ¡Buenos modales! ¡Buenos modales! ¡No pensar en ti si no en los demás! ¡Buenos bien que puedo yo brindarles! ¡Y así me quieren más! ¡Buenos bien que puedo yo brindarles! ¡Y así me quieren más! ¡Tú y yo podemos cada día ser atentos! ¡Haciendo cosas lindas en todo momento! ¡Ayuda! Con hechos y palabras se demuestra el amor Seamos cariñosos haciendo un favor Modales, buenos modales Demostarle a alguien cada día amor Modales, buenos modales Es tener por otros consideración Modales, buenos modales No pensar en mis y de los demás Ver más bien que puedo yo brindarles Y así me quieren más Ver más bien que puedo yo brindarles Y así me quieren más A toda mi familia, a mi papá y a mi mamá Los trato con respeto Pregunto cómo están Y todos me despido cuando ya voy a salir Y entonces me doy cuenta que así soy más feliz Modales, buenos modales Demostarle a alguien cada día amor Modales, buenos modales Podemos tener por otros consideración Modales, buenos modales No pensar en mis y de los demás Ver más bien que puedo yo brindarles Y así me quieren más Ver más bien que puedo yo brindarles Y así me quieren más Sé que la limpieza es muy buena educación Me lajo y me peino Me perfumo con noción Hacen a otros lo que quiero que me hagan a mí La amabilidad La amabilidad y el cariño son así Modales, buenos modales Demostarle a alguien cada día amor Modales, buenos modales Es tener por otros consideración Modales, buenos modales No pensar en mí sin en los demás Ver más bien que puedo yo brindarles Y así me quieren más Ver más bien que puedo yo brindarles Y así me quieren más Ver más bien que puedo yo brindarles Y así me quieren más Y así me quieren más Usar un tenedor para comer Sí, y no debes llevarte el cuchillo a la boca Porque te puedes cortar Fermina, y no se arbolitas con una miga de pan Ay, eso sí yo no sabía A comer Qué listo Mi pequeña luz Tiene que brillar Mi pequeña luz Tiene que brillar Mi pequeña luz Tiene que brillar Brillará, brillará, brillará El tentador la quiere apagar El tentador la quiere apagar Pero brillará El tentador la quiere apagar Pero brillará Brillará, brillará, brillará Brillará, brillará ¡Suscríbete al canal!